¡Hola! ¿Pero de dónde vienes? Vengo de casa Vine a saludar a las cabras y a las ovejas Ahí hay una oveja Sí Una oveja blanca Ahí están las cabras Ahí hay una oveja sin lana Hay una oveja sin lana Sí Y hay otras que están en el sol, mira Mira, te está hablando eso Mira, mira Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te estoy diciendo Oveja Bueno, yo me voy Chao Chao Te estoy diciendo Ah, mira No hay Gracias.